Contigo no hay nada escrito Todos fumando la rama y yo con tu cara La mente se vuelve psycho cuando nos vemos Lunáticos, locos, sin freno, prueban veneno Y en mi corazón que yo vi escuchaba los truenos Gracias a ti está tranquilo en brazos de morfeo Te hago un hueco aquí a mi lado, perfecto Cabe todo tu cuerpo, pero no tu intelecto Porque eres muy distante, sabe cómo tiene que actuar Eres mi artista, sabe entonar, dibujar, debatir, derrapar Lista, sabe cómo tiene que actuar Eres mi artista, sabe bailar, escribir, competir y ganar Sabe entonar, dibujar, debatir, derrapar Sabe bailar, escribir, competir y ganar Somos el combo perfecto, razones de peso Somos la trampa fallida, ratones al queso Vivo en una pastelería, digo bobería Científicamente pillada, curan mis heridas Llegaste y yo estaba en la ruina y tú por otra liga Te quedaste para encontrar mi faceta creativa Eres mi musa, mi vera, te pasan las horas Que guste o no me la pela, tú eres la que cuenta Te hago un hueco aquí a mi lado, perfecto Cabe todo tu cuerpo, pero no tu intelecto Porque eres muy lista, sabe cómo tiene que actuar Eres mi artista, sabe entonar, dibujar, debatir, derrapar Lista, sabe cómo tiene que actuar, eres mi artista Sabe bailar, escribir, competir y ganar Sabe entonar, dibujar, debatir, derrapar Sabe bailar, escribir, competir y ganar